Todos los detalles del reencuentro entre Paula Echevarría y Miguel Torres Paula Echevarría y Miguel Torres han tenido su tercera cita. Te contamos todos los detalles del esperadísimo encuentro entre la actriz y el futbolista. Cuando todos pensaban que la relación entre Paula Echevarría y Miguel Torres se había ido al traste tras la decisión de la actriz de marcharse a Asturias con amigas justo el fin de semana en el que el futbolista tenía que estar en Madrid obligatoriamente su equipo, el Málaga, disputaba un partido contra el Leganés en la capital, una nueva cita descubre justo lo contrario. La relación sigue adelante con más fuerza que nunca. 10 horas de intensivo encuentro sucedidas ayer entre la pareja Danfe de ello. Lunes por la mañana. Paula había regresado la noche anterior de su escapada a Candás y dejaba, como cada día, a su hija en el colegio. Pasaban algunos minutos de las 9 cuando, al volante de su vehículo, cogía una carretera que no era la que le llevaba de vuelta a casa. El destino de su trayecto, para sorpresa de todos, era de nuevo el apartamento que Torres tiene alquilado en la capital. El mismo en el que se vieron justo una semana atrás. Dentro del edificio, impaciente tras una larga semana sin ver a su chica, le esperaba el futbolista, que aprovechaba en Madrid su día libre en el equipo. Y ahí, tras las muros de la céntrica calle Génova, tenía lugar el tercer encuentro del que la prensa puede dar fe. No hay seguimiento ni expectación que haya frenado las ganas de verse de la pareja que, lejos de enfriar su romance por el revuelo despertado, sigue afianzándolo semana a semana. Casi nueve horas después, en torno a las 7 y 45, Echevarría salía del edificio en su propio vehículo y lo hacía visiblemente enfadada, dando un acelerón y sin dejar de fruncir el sueño. Ponían así fin a 10 horas de intimidad con el hombre con el que parece dispuesta a rehacer su vida. La actitud de Miguel era la opuesta. Sonriente y saludando con la mano a los allí reunidos, el defensa dejaba la vivienda acompañado del portero de Málaga, Roberto Jiménez, que le llevó hasta la estación del AVE para volver a la ciudad andaluza. Apenas habían pasado 10 minutos desde que Paula se había marchado.